Somos Gerencia Norteña, antes los Furiosos Changos y vamos a mandarles un saludo especial para nuestro amigazo allá en Tacámbaro, Michoacán, al señorón Julián Díaz Pérez y también por ahí al compa Solo Palento de YouTube vamos a grabarles este tema que grabaron los hermanos Gómez hace mucho tiempo es una canción bien bonita que se llama La Güera Graciosa y dice más o menos así y en quemada me dijo La Güera que sirvió la botella de vino yo me dije que chula me sea atrás de un montón de cariño a un gusto de que era la dueña el lugar donde estaba metido la bella y la enfriada sonriente yo creí que ella estaba pegando y yo insistía y le seguía la corriente pero se le levantaba girando el que se le ha golpeado los dientes sonriera con el que va llegando a su peinero y que en secreto que tantías y se sale conmigo se me toca el sabor de sus besos y quedarme en sus brazos dormido me contesto en un tono correcto al señor yo ya tengo marido nada más me tomé la otra copa porque estaba servida y pagada esa no era preciosa y grande pero cada mazo me veía y me miraba cada día se me hacía más graciosa y si la que ya fuera casada me sentía ya un poquito tomado con deseo de seguir la bebida me meto la honrada y desbarriada olvidar a la fuera querida ¡Gracios! Gerencia Norte